¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo vídeo de esta colaboración que estoy haciendo con Dora. Y bueno, estamos en la segunda casa, ¿vale? La segunda casa que nos toca decorar esta semana. Y esta vez hemos añadido, digamos, como una pauta más a las que ya teníamos antes, que os la voy a recordar de todas formas. No podíamos cambiar absolutamente nada de la estructura, ¿vale? Simplemente tendríamos que decorar. Lo único que podíamos cambiar, digamos, referente hasta en la estructura, entre comillas, serían las zonas de jardín, si es que estuviera, o zonas exteriores. Eso sí podemos cambiarlo a nuestro gusto, pero lo que es la estructura de la casa en sí no se puede. No podíamos utilizar absolutamente nada de contenido personalizado, así que todo tenía que ser de objetos del juego, de algunas expansiones o de algún pan. Nada de contenido personalizado. Y bueno, como fue la primera vez, pues quisimos hacerlo, digamos, un poco más sencillo. Esta vez hemos añadido algo nuevo y es que en una de las habitaciones, da igual que sea baño, cocina, lo que sea, da igual. Una de las zonas de la casa tiene que predominar un color y, bueno, pues dijimos el azul. Así que tiene que predominar ese color. Yo, aunque parezca que lo estoy haciendo aquí en el baño, pero no lo estoy haciendo en el baño, porque si os fijáis, tiene bastantes cosas de color blanco y alguna cuatro negra. El baño le hice esa tonalidad básicamente por la pintura de la pared. Pero la zona que elegí yo para predominar el color azul es la habitación que estáis viendo ahí vacía, que va a ser una habitación para niños. Vale, en esta casa tuvo un pequeño problema. Si os acordáis, en el vídeo anterior os había dicho que nosotros nos descargábamos la casa directamente sin amueblar y no podíamos ver cómo el creador de la casa la había amueblado. Con lo cual teníamos que, digamos, buscarnos la vida y organizarnos nosotras. Bueno, aquí estáis viendo esto, pero la cocina al final termina cambiando porque me quedé como casi sin espacio, porque también quería colocar una mesa, no quería dejarlo solo con barra. Mi idea era hacer la cocina con la barra, colocar una mesa aparte y luego el salón, pero que va, no. Estaba todo, o sea, no me iba a dar el espacio, iba a quedar todo demasiado junto y no era cuestión. Así que quité la barra y directamente coloqué lo que es la mesa y al otro lado estaría lo que es la zona de la televisión y tal. Creo que quedó bastante bien porque la verdad me estaba liando un poco, no tenía idea clara de cómo colocar cada cosa. No sabía si colocar la cocina donde la estáis viendo o en la otra pared, no sé, fue un poco lío, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que como quedó bastante bien, en la planta de arriba estaría lo que es la habitación principal, entre comillas, ¿vale? Porque es que está abierto, porque de las habitaciones que estaban creadas ahí, pues una cama de matrimonio no me iba a caber. Y iba a quedar todo demasiado junto y demasiado pegado y no me iba a caber todo lo que quería poner en la habitación principal. Así que la habitación principal está fuera, la vais a ver nada más subir las escaleras. Vais a encontrar también una especie de habitación, digamos, más que habitación es como un estudio, donde coloqué pues el ordenador y demás de la casa y el propio baño pues de la habitación principal arriba. La parte de fuera, como siempre, decoré un poquito la zona exterior colocándole algunos sillones, digamos, como para relajarse y luego una pequeña mesa. Esta vez no puse barbacoa ni nada, ¿vale? Simplemente sitios para sentarse y pasar el tiempo y ya está. Y nada más. Esta es la decoración que se me ocurrió porque ya os digo que me costó un poquito ordenarlo todo. Bueno, si os acordáis, al ser esto una colaboración vais a tener abajo un link para poder votar qué decoración te ha gustado más. Si la mía o la de Dora, por lo que abajo también vas a encontrar el vídeo del vídeo de Dora. Así que estás tardando en ir a verlo y suscribirse a su canal, por supuesto. Y nada más. Recordad eso, ¿vale? Porque es importante que votéis qué casa os ha gustado más como ha quedado. Y nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!